Todos tenemos la imagen de Shion y Doko como únicos supervivientes de la anterior Guerra Santa. Sin embargo, existe un caballero entre los antiguos doce, cuya valía y poder harían que vuelva a la vida en el episodio G. Pero el episodio G no es canónico. Iso de Capricornio, la espada de Atena, hace su aparición en nuestra serie, para que entendamos por qué en palabras de yoga, Iso nunca pudo ser superado por Shura. Así que prepárense, porque hoy veremos a Iso. La espada de la justicia. Iso de Capricornio aparece cuando Ox de Tauro intenta castigar a Shion, Doko y Tenma por haber desobedecido las órdenes del patriarca y andar de chismosos persiguiendo a Hades. Todos sabemos que si mataban a Alon, la trama sería aburrida. Es por esto que en consideración con el guión, Ox se dispone a castigarlos. Justo en este momento, aparece Iso, alguien que también es pro-guión, y le dice a Ox que se encargará de ellos tres. El santo de Capricornio alza su brazo usando su espada Excalibur, con la que corta el piso donde estaban parados Shion, Doko y Tenma. Miren nada más, como se voltea mientras los otros tres quedan como inútiles, cayendo al precipicio. Luego de esta espectacular escena, y con bastante envidia de por medio, Ox de Tauro le dice a Iso que por qué interfiere, a lo que el caballero de Capricornio le responde que solo les quiere dar una lección para que reflexionen, porque el gran cuerno de Ox podría haberlos lastimado de gravedad. Luego de esto, Iso le dice a Ox de Tauro que dentro de poco comenzará la guerra santa contra Hades, y que será necesario todos los santos disponibles. Iso además le dice que de acuerdo con lo que dijo Shion y Doko, Hades ya ha despertado y ya tiene un cuerpo. Ox le dice que todavía no hay una señal de Atena, y que sin ella la derrota era inevitable. No serás tú el más listo de la clase, ¿no? Después de esto, Iso y Ox encuentran una armadura de plata, así es, del poderosísimo caballero de la copa. Ox le dice que Shion y Doko le dijeron que la armadura enseña el futuro. Iso le dijo que él también había oído sobre eso, y que es una armadura misteriosa. Luego de esto, y en un momento de tensión sexual, Iso y Ox escuchan una voz que les dice que si no saben dónde se encuentra Atena, salvando así la primera escena yaoi del manga. La voz es de Chijima de Virgo. Chijima les dice que Atena no se encuentra en esta época y que vendrá desde un lejano espacio-tiempo. Ya todos sabemos cómo reaccionan ambos caballeros al escuchar a Chijima y sus fumadas. Sin embargo, inmediatamente, Iso y Ox sienten que un gran cosmos ha llegado. Los tres caballeros dorados ven que el cosmos de Atena cayó en el templo de Atenea y se dirigen hacia allá. Los tres llegan al templo y encuentran a una Atena bebé. De repente, aparece el patriarca y les dice que no se acerquen a ella. Iso le pregunta al patriarca que qué hará con ella, a lo cual él le dice que deben proteger las doce casas, porque dentro de poco llegará el ejército de Hades. Iso y Ox no tienen pruebas, pero tampoco dudas, y se dirigen a sus respectivas casas para protegerlas. Luego de esto, y de una traición nunca antes vista, Tras ser atacado por Cardinale, Chijima pide ayuda comunicándose telepáticamente con los santos de oro. Iso dice haber escuchado la voz de Chijima, pero Ox dice no haber escuchado nada. Así es, a Kurumada no le bastó con haberse cargado al de Varane. ¡Ah, terrible! Posterior a esto, y perdiéndose todo el salseo, Iso se mantuvo vigilante en su casa, hasta que se observa que los emisarios de Odiseo de Ofiuco se aparecen ante él para ofrecerle que sirva al santo legendario. No obstante, Iso, ante una clara demostración de locura, empieza a mantener conversaciones con las serpientes, al mismo estilo de Salazar Slytherin, y les dice a las serpientes que no le debían nada a Ofiuco. Recordemos que de joven, Iso no vivió en el santuario, a diferencia de los otros santos de oro, que se sentían en deuda con Odiseo por haberle salvado la vida de pequeños. Ante esto, se niega rotundamente, enfatizando que su única diosa y señora es Atena, nada de otras waifus. Acto seguido, empieza una masacre brutal de serpientes, logrando así el récord Guinness de exterminio de serpientes, un hilo en Twitter de un grupo de activistas para que lo cancelen, y dos denuncias de ONGs, de protección de animales. Poco después, Yoga, viajero del futuro, con una saori niña en sus brazos, llegan hasta la casa de Capricornio. Para entender esto, es necesario el bar. Cuando Shijima y Atena salen del laberinto, que explicamos en su video, se encuentran con un camino de rosas demoniacas. Shijima se encuentra sorprendido, para él era imposible que Cardinale haya logrado esto. Atena, haciéndose la única y detergente, le dice que no fue Cardinale, que el propio santuario la considera un elemento extraño. Luego de hacerse lo interesante, avanza por las rosas, que se separan a su paso. Aparentemente logra hacerse lo interesante, porque Shijima se queda impactado en su sitio, tan impactado que se olvida de caminar detrás de ella, situación que aprovecha una de las serpientes emisoras de Odiseo, para morder a Atena. La serpiente, salida de la saga de Harry Potter, empieza a hablar, diciéndole que ese era el veneno mortal de Samael, con lo que Atena morirá muy pronto, y que lo único que podría salvarla era el gran Odiseo. Así es, se confirmaba la llegada de Odiseo. En ese momento, Shijima se sintió como Bart. Luego de esto, Shijima se ve con Atena en brazos, acorralado, entre rosas venenosas y serpientes que hablan. Finalmente, termina siendo atacado por innumerables serpientes, pudiendo defenderse como puede, hasta que de pronto aparece Cardinale, detrás de él. En ese momento, Shijima recordó lo que le sucedió a Chiryu con Doko, y ya se empieza a sentir como el tipo de la combi. Sin embargo, Cardinale está ahí para ayudarlo, quita las rosas y se enfrenta a las serpientes. Con esto, Shijima logra escapar, y llega muy golpeado, al templo de Acuario. Es en ese momento, que entre el cansancio de la batalla anterior, y a punto de perder el conocimiento, Shijima mira al cielo y dice... No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Perdón, se me traspapeló de otra historia. Shijima dice... Por lo tanto, mi historia, te lo ruego, por favor, lleva a Atena hasta el templo de Ofiuco. Para luego caer al suelo, encomendándole así, la vida de la pequeña Atena a mi historia de Acuario. Quien antes de recoger a Atena, es atacado por Yoga viajero del tiempo. Y tras una peculiar disputa, Yoga termina saliendo del templo de Acuario, con Atena en brazos. Muchas gracias por el bar. Retomando entonces el encuentro entre Isou y Yoga, el santo de Capricornio reconoce a la pequeña Atena, y al verla mucho más grande, llega a la conclusión de que no es responsabilidad de Odiseo, sin darle importancia a eso, porque aparentemente para Isou, el hecho de que el flujo del tiempo sea roto, es algo que se ve todos los días. Entonces, le dice a Yoga, que si mi historia lo dejó pasar, le cree su historia de viajero del tiempo, pero le dice, que para pasar por su templo, necesita ser reconocido por él, demostrando que puede defender a Atena, y se dispone a atacarlo. Entonces Isou, le pregunta a Yoga, si está dispuesto a morir por Atena. El caballero del cisne, responde firmemente que sí, y es ahí donde Isou, le revienta la vida. Una lluvia de ataques Excalibur, que Yoga no puede prever, ni esquivar, golpean de manera infalible, al santo de bronce. Isou, le dice que es un inútil, mientras Yoga, dice que no pudo ver nada, que su espada era extremadamente afilada, y que probablemente, es superior a la de Shura. Isou, algo decepcionado con el viajero del tiempo, le dice que ya valió verga, y lo va a partir en dos, junto con Atena. Yoga, se ve imposibilitado de moverse, debido a sus heridas. Se queda ahí, arrodilladito, pareciera que él, si le está pidiendo ayuda a Superman. Sin embargo, y de manera inesperada, oh sorpresa, un temblor remese las 12 casas, y se interrumpe el ataque de Isou, o él decide interrumpir su ataque. Recordemos que como dijimos al inicio, Isou está a favor del guión, y justo el guión, puso un temblorcito en su ataque. Esto no lo ves ni en la WWE, papá. Luego de esto, el santo de Capricornio, le dice que se retire y deje a Atena. Yoga le dice que no, y que está dispuesto a morir por Atena. De hecho, en una jugada de 6000 de IQ, mientras hablaban, Yoga preparaba su ataque. Ya habían pasado las rondas, Isou tenía los suficientes sellos de hielo, y cuando Isou intenta ejecutar su Excalibur, tenía el bracito congelado. Luego de esto, Isou le pregunta, que si tiene ese poder, ¿por qué no se defiende? A lo que Yoga le responde que él es su aliado. Mientras siguen hablando, Isou lanza su Excalibur. Yoga se asusta, pero el caballero de Capricornio, lo hizo para atacar a más serpientes, garantizándose el récord Guinness, y que le abran otro hilo en Twitter. Tras esto, Isou detiene las hemorragias de Yoga, lo deja pasar, y le dice que tenga cuidado, porque no hay un santo tan terrible como el caballero de Sagitario. Es aquí, donde el manga deja la historia de Isou, como muchos sabemos, Kurumada sigue trabajando arduamente, por traernos la mejor historia posible. Y nosotros sabemos esperar. ¡Ey, ey, qué pasa! ¡Ey, no puede entrar aquí, señor! ¡Hashtag dame mi manga! ¡Hashtag dame mi manga! ¡Dame mi manga! ¡Dame mi manga! Bonus Track Isou se refiere a su etnia u origen como el país de Yamato, forma antigua de llamar a Japón, país de procedencia y entrenamiento del santo de Capricornio. Debido a su formación japonesa, cuando Isou utiliza su Excalibur, se manifiesta en forma de katana. Mientras en el manga clásico, vimos a Hyoga enfrentar a Scorpio, y Shiryu enfrentar a Capricornio, en Next Dimension, los papeles invirtieron, con Hyoga enfrentando a Isou, y Shiryu enfrentando a Ecarlate. Es el segundo personaje de Next Dimension en aparecer en un spin-off, apareciendo en el episodio G. En este episodio G, Isou era un hombre de avanzada edad, de tez blanca, que poseía tanto barba, como el cabello de color blanco. Mantenía su cabello largo, recogido en una coleta. Poseía una cicatriz en su ojo, del que al parecer era ciego. Curiosamente, y de acuerdo con sus palabras, él falleció durante la anterior guerra. Sin embargo, por alguna razón, regresó a la vida. En el episodio G, se puede ver, como durante su último entrenamiento, Isou se muestra superior a su alumno. Sin embargo, Isou reconoce como el nuevo santo de Capricornio a Shura. Finalmente, y después de una breve charla, Shura acaba decapitando a su maestro. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique. Y nos vemos en la próxima. Falta mi parte, si nos damos cuenta en esta historia, podemos ver la división de ser, en la constante lucha por alcanzar esa proyección de justicia, ligada a la mortalidad humana que tanto anhelamos superar. Como muchos se habrán dado cuenta, en esta ocasión, tuvimos la participación de Nomidor, a quien agradecemos y dejamos su canal abajo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa la campana!